Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caneca Arturo Peña Fernández. Yo soy jefe del Departamento de Supervisión de Obras Públicas. Obras Públicas, su titular es el arquitecto Gilberto Gamero González, quien les manda un cordial saludo. En este caso a mí, como el jefe de los supervisores, pues me corresponde asistir a este tipo de reuniones. El papel que me corresponde a mí en esta reunión es explicarles técnicamente qué van a consistir los trabajos y en solventar cualquier duda que ustedes puedan tener de los mismos. ¿Cuál es la importancia de que ustedes sepan qué se va a construir? Bueno, pues es necesario que sepan los alcances en primer lugar, que no haya duda de cuál es la calle que se va a consistir la obra o el objeto de la obra, a partir de qué calle, hasta qué calle, cuántos metros lineales y los trabajos en los que van a consistir la obra. Aquí lo importante para obras públicas y en general para el ayuntamiento es que ustedes como sociedad organizada o los beneficiarios finales de la obra y quienes a final de cuentas van a usarla o a vivir en ella, pues es que sean copartícipes de los trabajos de construcción de una forma de que sean aliados y no una contraparte. Es decir, a veces en algunas obras desafortunadamente pues pareciera que la supervisión, el contratista y el comité pues están enfrentados y no, realmente lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo y para lograr hacerlo pues es necesario que las tres partes involucradas pues conozcamos perfectamente en qué van a consistir los trabajos. ¿Por qué? Porque luego a veces no se conocen los alcances de la obra y se exigen situaciones que en la concertación que es hoy nunca se hablaron, ¿verdad? Vamos a entender la concertación de hoy como el día en que les venimos a explicar a ustedes que son los beneficiarios en qué consisten los trabajos y les vamos a aclarar cualquier duda que tengan. El chiste es que cuando se constituya el comité no haya ninguna duda para que ahora sí una vez entre en funciones el comité que ahorita les van a avisar cómo se va a conformar pues sirva como eso, como un testigo y guía social, ¿verdad? De que los trabajos se están realizando conforme a lo que ahorita les voy a yo explicar. Bueno, la obra, su objeto es un empedrado ahogado, así está etiquetada. ¿Qué quiere decir eso? Que para que esta obra se pudiera probar ya tuvo que haber sido palomeada o dictaminada con respecto a que el drenaje está en perfectas condiciones y el agua está en perfectas condiciones. Si esas condicionantes no se cumplieran entonces esta obra no se podría llevar a cabo. Entonces, partiendo de ese entendido el objeto es empedrarla y hacer las obras accesorias que ahorita se las voy a explicar. ¿Cómo vamos a iniciar los trabajos? Pues se va a hacer un trazo y nivelación topográfica eso ya lo hace la empresa contratista. Nosotros le vamos a entregar los planos del proyecto y tiene que verificarme estoy viendo que son aproximadamente 100 metros de calle es lo que mide esta entre, es este, Bellavista y, ayúdenme, esta, ¿cómo se llama? Tribulev. Y Tribulev, estamos de acuerdo, exactamente. Este, me tiene que hacer el trazo obviamente todo lo que existe lo vamos a demoler. Entonces, ahí sí empieza la primera parte de lo que necesitamos que nos apoyen ustedes como comité que es ayudarnos a, si están presentes los vecinos pues qué bueno, ¿verdad? que se den por enterados y si no están que nos ayuden a correr la voz. Es necesario que liberemos la banqueta de todo lo que nosotros no vamos a considerar como desperdicio y lo vamos a tirar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estas plantas que están muy bonitas pues ojalá la persona que sea dueña de ellas pues las pueda poner una maceta retirarlas en lo que construimos para nosotros pues no matarlas, ¿verdad? En pocas palabras. Cuando son macetas está muy sencillo. Pero, por ejemplo, acá a media calle y no puede ser regaño pero no es bueno que la vía pública se utilice para tener diferentes objetos, ¿verdad? Que no son del uso común. Me refiero a ciertos trevejos y situaciones que no deberían de estar. Pero bueno, nosotros no venimos a a inquirir en eso porque somos un área ejecutora de obra. Lo único que sí les pedimos es que para la ejecución se retire. Entonces, si aquí está la persona pues que se dé por enterada que hay que quitarlo de inmediato y si no estuviera pues a través del comité o acción ciudadana pues pedir a ese vecino que por favor nos apoye en guardar sus cosas por lo pronto, ¿verdad? Ya si las puede regresar o no ya no es situación de obras públicas, ¿verdad? Yo espero que la obra traiga orden, ¿verdad? Porque las vialidades siempre deben de quedar libres. Bueno, los trabajos de excavaciones son algo complejos. Me marca el catálogo de conceptos dos tipos de excavación. Uno es en zona B y tipo B. ¿Eso qué quiere decir? Suelos semiduros, como el que pisan ahorita con presencia de instalaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si por causa fortuita el contratista al hacer excavaciones rompe una toma pues la tiene que reparar. Al hacer la reparación quiere decir pues que tiene que comprar los conectores adecuados y hacer la reparación de la manguera. No la va a cambiar por completo. O sea, no va a escarbar hasta la abrazadera sino que va a reponer el tramo que esté roto. Para eso tiene que estar la supervisora muy atenta para que la manguera pues quede reparada de manera conveniente. Que quede bien. Igual pasará con las descargas sanitarias. Si por algún motivo alguna se rompe pues en ese momento tendremos que repararla. Entonces aquí vendría la primer tarea para ustedes como vecinos para que nos apoyen con eso. Estas obras generalmente duran aproximadamente 60 días. O sea, son obras lentas. Entonces, la apertura de caja como es el primer trabajo que vamos a ejecutar pues les da a ustedes mucho tiempo pero mucho la verdad para darse cuenta si hay un problema con sus instalaciones. Entonces, en el momento que se percaten que hay un problema con su toma de agua o hay un problema con su descarga sanitaria por favor hay que comunicárselo a la supervisora. Sería muy desafortunado que terminada la obra pues nos hagan el comentario que una toma quedó mal, ¿verdad? Cuando es un trabajo que les dije que abramos caja a que terminemos el empedrado van a pasar por lo menos 45 días. Salvo que sea un lote baldío o una casa que nadie viva pues ahí sí la verdad si no nos damos cuenta a nadie pues es imposible, ¿verdad? Ojalá si se afectara alguna toma pues que la afectación sea suficiente para romperla y que al menos el chorro de agua nos avise, ¿verdad? Esas pudieran ser casas de vicio ocultos algo que sinceramente ni nos percataríamos que ocurrió, ¿eh? Pero ojalá no ocurra así. Entonces, los trabajos le digo que son complejos porque el otro concepto lo van a observar en el catálogo se refiere a un material en tipo C El tipo C básicamente son estos voleos de roca y las mismas rocas Vamos a ver la manera de devastarlas y retirarlas para liberar la calle No sé si esas rocas que están ahí originalmente eran la guía del Sanjón o del escurrimiento pluvial o simplemente se alinearon para darle límite a la colonia ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Pero la pregunta es esa o sea, para eso están ustedes ahorita ¿esas rocas las vamos a liberar o se van a quedar? Pues, era bueno quitarlas el problema es que es parte de Gidal son de Gidal los que las pusieron simplemente o si no darles el alineamiento que corresponde pues el detalle es que no perjudica la obra pues Sí, nosotros también no quisiéramos tener problemas con la parte Gidal porque nos puede causar algún problema, ¿verdad? Entonces, sí vamos a intentar tener la provisión de investigar antes si esa piedra está pisando en su enro Gidal o está pisando en la colonia si está pisando en su enro Gidal no hay nada que podamos hacer es un arlo con el ejido y las piedras se quedan ahí me acuerdo ahí que se quedan pero está bien lo que está diciendo o sea, van a investigar si está en límites de la colonia bueno, que se retiran para sus límites si, vamos a investigar si, vamos a procurar investigar pero si, si, si le jala saída nos ahorra muchos líos con el ejido pues ahí se van a quedar ¿verdad? porque bien lo dicen ustedes el límite con un ejido ¿verdad? con un no es colonia bueno, este a continuación de los trabajos ¿cuántos tienen? vendría una capa de subbase que es el soporte o cimiento de su estructura que van a tener de rodamiento es un material de gravarena de los bancos seguramente aquí del cerro de San Juan acá de las minas ¿verdad? de ese material tiene un espesor de 5 centímetros perfectamente compactado y a los niveles que va a llevar la calle aquí de los niveles de la calle si es importante que nos pongamos de acuerdo nos ayudemos porque va a estar muy difícil la nivelación yo estoy visualizando escalones fuertes de casa en casa o sea banquetas muy altas o de pronto diferencias de 20 a 30 centímetros de casa a casa el proyecto básicamente de ingeniería lo que nos manda es hacer las líneas verticales lo más largas posibles o sea no podemos ir escalonando la pendiente de la calle con maquinaria es imposible o sea se tiene que hacer la línea lo más recta posible quizás dos o tres quiebres cuando mucho entonces eso obviamente dentro de los costos indirectos para los vecinos que puede tener la obra o beneficios no tan beneficiosos por decirlo de alguna forma es que algunos la situación de su nivel con respecto a la banqueta va a variar algunos podrán quedar un poquito más arribita y algunos un poquito más abajito verdad este lo han visto en las calles vecinas como se ha procurado resolver aquí hay muchos ejemplos porque cada año se ha hecho prácticamente obra en estas colonias y saben más o menos dirán los españoles por donde van los tiros verdad con respecto a los niveles de la calle obviamente se procura la participación de ustedes o sea que estén conscientes que la decisión que se va a tomar es la más equitativa pero no siempre le resuelve a la persona que se siente afectada que quiere decir eso que a veces puede haber el criterio de subir o bajar algunos centímetros pero si eso no resuelve pues bueno es parte del nuevo reacomodo que tendrán que tener las viviendas recuerden que pues ustedes han sufrido durante muchos años una condición en terracería y pues ahora la obra que se pretende hacer son obras que su vigencia son mayores a 40 años verdad tanto la estructura del rodamiento como la banqueta entonces es una gran ganancia y pues bueno desafortunadamente pues ahora las casas algunos cocheras pues tendrán que adaptarse hay que tener comunicación con la supervisora porque lo que se procura es entregarles a ustedes una banqueta que sea peatonalmente segura y cómoda hasta donde sea factible o hasta donde la topografía de la calle lo permita en ese sentido lo que se evita son escalones lo que se evita son rampas o desniveles que podrían ser resbalosos entonces nosotros lo que hacemos es que a partir de los niveles de la calle pues la banqueta tiene una altura de 20 centímetros y pues bueno habrá veces que les quede empatadita su cochera verdad y asunto magnífico pero hay veces que si nos quedan escalones de 15, 20 centímetros arriba o abajo generalmente nos quedan arriba el proyecto tiene cuidado no dejar casas hundidas salvo que una casa de plano sean de 50 centímetros abajo de lo normal tali